Por su amor has hecho cosas que jamás harías por mí Las mismas que yo como un tonto hice por ti Ya no tomas y no fumas en reuniones porque él te lo pidió Pero sé que alguien puede hacer lo mismo por mi amor Entonces nadie va a romperme el corazón Pues tú lo hiciste y te largaste junto a él Y si tu amor no vuelve, tendré que conformarme con fotografías Tendré que hacer un álbum de tus alegrías Y todos los momentos que viví contigo Eres coleccionista si tu amor no vuelve Pintando las paredes con tantos recuerdos Rallándome la vida con tu silencio Llorando como un niño porque no te tengo Y es que un maldito imbécil te robó mis sueños Tengo herido el corazón Y hoy desangra mi canción Y ya no puedo estar sin ti ¡Ay, no va! ¡Gracias! ¡Vámonos a bailar! ¡Ay, no va! Es emoción, ¿qué onda? Muy bien, muy bien, gracias, gracias por voltearse ¿Cómo te llamas? Me llamo Darbelio Ramos ¿Y de dónde viene, Darbelio? Yo soy originario muy orgullosamente de Teapa, Tabasco ¡Woohoo! ¡Ven, ven de este bonito país! Darbelio, qué bien Darbelio, de entrada, felicidades Quiero empezar con decir que nos ha encantado Igual y no somos la opción obvia Pero sabemos reconocer a alguien que sabe contar cuentos Lo que ustedes no vieron es de verdad La sonrisa más noble y más genuino que he visto No, pero espérame Sus pasos de baile al final ¡Ay, eso! ¡Ay, no! Es que te amo, te voy a dar una hora Claro, claro Oye, a ver, hay que hacer ese pasito juntos ¿Cómo es ese pasito? ¡Ah, yo quiero ver esto! ¡Hana! ¡Bájalo! ¡Eso! ¡Se aromó! Luego, ¿cómo se baila? ¡Cárgala, cárgala, 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 cárgala! ¡Cárgala, cárgala! ¡Woohoo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, pero bien bailadoras! Oye, muchas gracias Oye, de verdad O sea, esto no es para manipular tu decisión Quiero que disfrutes este proceso Porque tienes un ángel que no he visto Gracias, gracias, ¿eh? Eres lo máximo ¿Ya no tengo aire? Sí Oye, pero bueno Vénganse para acá para bailar conmigo Fierro, compá A ver, pues Pero abrazados no, ¿eh? Porque me regaló mi papá No, 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 cada quien es su lugar, ¿eh? Ándale No, no, de cachetito, por favor ¡Música maestro! ¡Música maestro! Así, güey ¡Echa, echa la copia, David! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Viejo ¿Aprendí en los pasos nuevos? Te voy para allá porque quiero decirte dos cosas ¡Wow! Es que dos cosas nada más Oye, viejo Ahí te va No me sal... A mí Yo siempre digo viejón Pero a las personas que quiero O sea, digo ¿Qué onda viejón? A la gente aquí Porque aprende uno a quererlo, de verlo, ¿no? Pero... ¡Ay, me agité! Hay que hacer ejercicio, ¿eh? Sí, también Pero tú, a ti, viejo Me nace decirte viejón Porque eres un vato muy querible Eres un osito de peluche Eres un osito panda No, muchas gracias, muchas gracias O sea, eres alguien que eres Que automáticamente te... Te vatas mi amigo Muchas felicidades Muchas felicidades Y mira, con quien te vayas Luego nos tienes que seguir enseñando esos pasos Ah, claro Te doy clases de baile también Y ojo Si te vienes con nosotros Tenemos ese compromiso De... Dios nos echa la mano un poquito Claro Y de entrar, ¿no? Y hacer esa búsqueda junto contigo Pero, por favor Toma tu decisión Tu corazón Esto es una oportunidad Que, la verdad Es un sueño para cualquier persona, ¿no? Trabajar con un coach Que entienda tu música Y no quiero que te sientes influenciado Aunque ya tocaste las piernas de Hanna Te dejo que me... Te vas a cargar si te vienes con nosotras Dios mío Muy bonita Pero no, de verdad Te lo estoy diciendo de corazón Muy bonitas Te quiero Ya te quiero Entonces, por favor Toma la decisión de tu corazón Pero yo te quiero con nosotras Le gustó tu mano, ¿eh? Pues... Me voy con el equipo de... De... De Dios Favela Tuvimos un poquito de esperanza Es que creo, de verdad Que hay un espacio Y que vemos muchos Que extrañamos ese regional Muy bien, viejón Y este viejo tiene la voz Tú lo ubicas perfecto Gracias, Ricardo Sí Bueno, desde luego Que tú habrás visto Tú eres el experto Tú habrás visto Qué... Qué puedes mejorar con él Y todo Muchas gracias De verdad que sí Muchas gracias, chicas Muchas gracias Muchas gracias por invitarse Viejón Algo se nos ocurre, viejón Muchas gracias Mi nombre es Darbelio Ramos Tengo 23 años Y soy de Teapa, Tabasco Yo me considero Una persona muy emprendedora Me gustan mucho los negocios Y pues estudio eso Negocios internacionales Tengo un negocio De una barra Vendo micheladas y cocteles En la calle, ambulantes Ahorita ya estoy Puse una nueva sucursal Yo musicalmente ahorita Pues sí, soy solista Estoy en un proyecto de solista Me rento para fiestas Cumpleaños Charreadas Últimamente me han hablado Mucho en charreadas Soy el cantante principal Mi mayor anhelo Es cantar Es como que mi sueño Más grande Llegar a un escenario Súper grande Llegar a ser una figura Importante en la música Y pues llegar a ser Un ejemplo para muchos Me siento muy preparado Para estar En esta competencia En la voz Siento que es un Un programa Donde vamos a sacar Lo mejor de cada quien Y más que nada Lo mejor de mí mismo Lo mejor de mí mismo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!